3, 2, 1... Con esta base dame un minuto, que si no me sabe a poco estoy, que miro el sustrato, sustrato, son sonos de novato, que están buscando hacer de un podio un negocio y yo me callo porque mi labio sabe más por sabio que por el odio, es por eso que escucho el silencio, atento al vocabulario, no es morse, hoy en día son tarjetas con códigos finarios. Códigos finarios, la verdad que no me da morbo, tú eres un estorbo, rapper chico de trastorno, me hablas que oyes el silencio, hueso abierta, no me jode porque la verdad controla los oídos sordos. Yo no voy fardando de nada de esos tratos, más hablo de eso, pero esa mierda es con sutileza, tus tratos, la verdad son una mierda porque todo el mundo pertenece a la misma empresa. Yo no pertenezco al circo, por eso yo represento el hijo, el antiguo, el que hacía nace siglos, nuestra mierda que hacen simios, que se venden por un like, hay esos niños que guay, que tienen todo pero le falta donar un riñón, lo mío es Don Simón, lo tuyo pepsil, hay, voy a hacer que te den un amarillo y no llegues a tu casa hoy. Y yo no me baso por un like, en el freestyle lo parto rápido, no he hablado de riñón, me riñón mi papá hace tiempo, pero es lo que hay, aprendo de errores, aunque a veces otro borre lo que hay. Antes, yo estilo rap y talante, me pilla este corte, pero yo hago el cuerto o el corte al instante, no pillas loco, tú tienes estilo impresionante, algunos comen gambo, otros, bogavante. Mi padre me dio una para y me dijo, ahora ven la tumba a escabar antes de que el enemigo la prepara, ya tienes tres, una para el like, otras con fotos, otras para en la recámara, tú. Me dicen, tú dale hard, dala, que invocas a Satanás, estoy mirando más allá de Valhalla, me faltan alas y a ti te falta gas. A mí no me faltan gas, eso es la actitud, unos entran en el repul, otros con cámara, ven hasta el zoom, los pillan loco, la verdad que es la actitud, tú fumas mierda mala, la mía no es blue. No parto estilo y actitud, así los redacto, mis textos, la verdad son sagrados de los que habían antes, hace cuatro años y medio, parto estilo con criterio, unos sesenta y sigo teniendo ingenio. ¡Tiempo! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva el MC!